Bueno bien amigos de NTN 24 Venezuela, nos encontramos a las afueras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ubicado en el centro de Caracas, precisamente en Plaza Venezuela, donde se acaba de conocer a través del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, que el concejal del Municipio Libertador, Fernando Albán acaba de presuntamente, repito, suicidarse luego de haberse lanzado de un piso diestra a haber sido interrogado por los mismos funcionarios a las afueras se encuentran concejales también diputados de la Asamblea Nacional, aquí se encuentra el padre también de Juan Requesense diputado de la Asamblea Nacional y vemos algunas de las reacciones de los concejales diputados en el caso de la Asamblea Nacional, aquí se encuentra el padre también de Juan Requesense